Y más temprano el Estado de Bolívar recibió a uno de los símbolos sagrados más importantes del pueblo Pemón, la abuela Cueca, que con su magia regresó luego de estar 21 años fuera de nuestras fronteras. Se reúne nuevamente con ese pueblo originario y de esta manera el gobierno nacional salda esta deuda histórica con nuestras raíces. Veamos. Bien, un saludo a Venezuela desde aquí, desde la Gran Sabana, desde la quebrada de Jaspe o en Eidoma Pemón, Cacó, Parú. Aquí hemos venido a asistir a la ceremonia indígena Pemona de bienvenida a la abuela Cueca, la piedra sagrada del pueblo Pemón, que ha viajado 24.000 kilómetros. Primero 12.000 de aquí hasta Alemania cuando fue sustraída de este parque nacional y ahora 12.000 de retorno en el cumplimiento del deseo del comandante Hugo Chávez, logrado por el presidente Nicolás Maduro y fundamentalmente por la lucha constante del pueblo Pemón y particularmente de la comunidad de Santa Cruz de Mapaurí. Aquí tenemos a la capitana, a Viviana, quien es lideresa de esta comunidad. Le hemos hecho entrega del certificado que acredita a este lugar como un monumento nacional a partir del reencuentro de la abuela con el abuelo, firmado por el presidente Nicolás Maduro Moros y que habrá de reposar en sitio visible en este lugar. Quiero darle la palabra a ella, Viviana. ¿Cómo recibe la comunidad de Santa Cruz de Mapaurí y el pueblo Pemón el retorno de la abuela Cueca? Buenas tardes, buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. Aquí está tu pueblo, Santa Cruz de Mapaurí, que ha batallado en las buenas y en las malas. Este es tu pueblo. Gracias, Nicolás. Estamos muy contentos, felices, pueblo Pemón. Especialmente de la comunidad de Santa Cruz de Mapaurí, que luchó 21 años y 8 meses. De verdad que estamos agradecidos a nuestro Nicolás Maduro y presidente Hugo Rafael Chávez Fría, que no esté con nosotros, pero aquí está en memorias de él. Y también darle gracias a Orja Riaza, nuestro hermano Cahuit. Es el nombre que nosotros le bautizamos. Y gracias también a la ministra indígena y a todo el gobernador del Estado de Bolívar. Aquí estamos para darles bienvenida a todos ustedes. Ahora esta es la lucha de Venezuela, no solamente pueblo Pemón. Muchas gracias. Bueno, y mientras hace uso de la palabra la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Alóa Núñez, pido al ciudadano gobernador del Estado Bolívar y al ministro de Ecosocialismo que procedan a cortar la cinta que va a permitir develar a la abuela Cueca, aquí en este lugar sagrado. Adelante, Alóa. Así es, bueno, y hemos pasado una mañana extraordinaria. Yo creo que llena de mucha energía, de sabiduría, porque desde muy temprano le estamos haciendo oraciones y cantos a nuestra abuela Cueca, donde la hemos recibido con todo el amor y el respeto que ella se merece. Hoy estamos obteniendo un gran logro. Ya la tenemos aquí, en este territorio, en nuestro territorio, en el territorio ancestral de nuestra abuela Cueca. Hoy hace llegada nuestra hermosa abuela para traernos bendición, para traernos sabiduría, armonía con toda nuestra patria. Así que desde aquí nosotros estamos sumamente felices, contentos, pero sobre todo, Presidente Nicolás, agradecidos por todo el apoyo que usted le ha dado a esta lucha incansable, constante que ha tenido el pueblo Bemón y que se ha convertido no solamente en la lucha del pueblo Bemón, sino de todo el pueblo de Venezuela y el pueblo del mundo. Porque ahora nos convertimos en referencia para el mundo entero. De que sí se puede, a través de la diplomacia, a través de la constancia, a través del trabajo unido entre el gobierno y los pueblos indígenas, podemos obtener todos los loros que nos hemos trazado. Así que desde aquí nosotros decimos, ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Crayores nunca! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Bienvenida abuela! Así es, aquí le damos nuestra bienvenida. Hoy aquí, y estamos seguros que nos llenará de bendiciones a todas y todos. Vamos a recibirla con mucho amor y mucho respeto, como ella se merece. Bueno, y tenía en los detalles, llega la piedra cueca al estado Bolívar, luego de estar 21 años fuera de nuestras fronteras.